Bueno, se acerca el verano, se acerca ese evento en el que querés estar on fucking fire ahí, modo diablo, prendido fuego Y un par de cosas que deberías tener en cuenta Por un lado está buenísimo que estés dispuesto a hacer todo El tema es que no sabes por dónde mierda ir y te podés pegar alto palo Así que eso es lo bueno, que estás inspirado o inspirada para agarrar y meterla a pleno, que eso es genial Pero deberías tener en cuenta que esto es cortoplacista Que tenemos un objetivo total a corto plazo Es algo que muy difícilmente haga que de verdad tengas cambios Y explotarte en el fitness es como terminar una maratón Y corregime si me equivoco, pero creo que nunca viste a una persona terminar una maratón Y que haya empezado corriendo a fondo y la haya terminado de la misma manera Si agarras y le metes demasiado te vas a quemar Y lleva su buen tiempo mejor en el fitness Así que te diría que dejes de pensar tanto en el verano en sí o en ese evento Y pienses más en tu salud Y que cambiando un poco la forma de pensar de verdad podrías estar logrando tus objetivos físicos Porque pensando así vas a llegar de la manera más óptima de lo que queda de acá hasta ese evento o el verano Y vas a poder seguir avanzando Si no, no vas a llegar de manera óptima Vas a llegar quemado o quemada Porque te estuviste matando Y todo eso que avanzaste lo vas a perder rapidísimo Así que te queda ahora agarrar, pensarlo un poco y elegir qué vas a hacer al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!